El siguiente producto es Heishi Y aquí estoy en Akihabara Con Akemi Una amiga Y es demasiado Genial Y... Si, un montón Miguel Hola Miguel Bien, bien, bien Estoy demasiado feliz en Akihabara La meca del anime y todo eso Y... No, no, voy a darme una vuelta Porque es demasiado... Que bueno ¿Dónde vas? Esta es la muy famosa avenida Ah, ok, ok En fin, de semana se van a caminar Y toda la gente, mucha gente bien Y la que ven a caminar La comida también viene Ah, ¿honto? Si, en fin de semana se... Ah, ¿sabes? No, 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 no... No, no... No, no... El... 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 Es... 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 Un edificio radio. Un edificio. Un edificio. Un máquina de radio. Ah, sí, sí. Entonces, un edificio. Ah, ok. Solo edificio de radio. Para radio. Solo, solo, solo. Solo, solo. Ah, ok, ok. Ok, ok. Dentro hay una máquina de radio. Dentro hay... Tuna. Oste. Ah, ok, ok. Dembu tenno. Se venden. Ah, ok, ok. Tonto. Esta avenida, muy famosa avenida. Ah, ok. Avenida, ¿verdad? Odoori. Odoori. Ah, odoori. Kaze. Eh, tori. Chisai tori. Chisai tori. Ah, ok, ok. Iwakata. Eh, demasiado excelente aquí. Dice, me está diciendo que a mí que los fines de semana es cuando hay mucho cosplay aquí. Entonces, voy a tratar de venir un fin de semana. No sé, no sé. Bueno, vamos a ver.